¡Música! Seguimos con el Dr. Marulla, bienvenido otra vez a esta entrevista. ¿Cómo surge la experiencia personal con Jesucristo en su caso? Bueno, muchas gracias Pastor por la pregunta. Realmente Dios es muy bueno y muy misericordioso, ¿no? Por esa razón estamos aquí, pero obviamente yo les comparto a los televidentes, de los que nos están viendo y oyendo, mi testimonio personal. A los 17 años recibí a Jesús como mi Salvador personal, como el Señor de mi vida. En la zona sur del Gran Buenos Aires, era un joven que había terminado recién mi secundario, un compañero del colegio, de la escuela, me invitó a una reunión. Fui a esa reunión, recibí a Jesús, abrí mi corazón a Jesús, y a partir de ahí nunca me aparté del camino de Dios. A partir de allí, bueno, a los dos años pasé a colaborar en una obra muy pequeña, en una villa de emergencia, en un barrio muy pobre. Comencé a colaborar allí porque sentía un deseo, sentí un llamado realmente al ministerio, a la tarea pastoral, y en el año 82 comencé a pastorear. Me casé en el año 87 y por 19 años, en forma ininterrumpida, fui pastor de varias congregaciones. Ya en el 2000 fui elegido para ser supervisor de las iglesias de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, unas 200 iglesias en esa radio. Hasta el 2008 fui supervisor y luego fui invitado como misionero con mi esposa y mi hijo, el menor que estaba soltero en ese tiempo. Fuimos a Paraguay a trabajar en el área de educación. Fundamos un seminario, abrimos centros de capacitación en el interior de Paraguay. Fue una experiencia notable, amamos Paraguay como nuestra segunda patria. Y en el año 2012 fui invitado una vez más a Argentina, y en una asamblea los colegas me eligieron para poder presidir la iglesia en Argentina, lo cual es una honra y un honor muy grande que no me merezco, que es pura misericordia de Dios. Y con la ayuda de Dios estamos sirviendo de la mejor manera posible, en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. El trasfondo familiar, siempre es bueno conocerlo, porque uno surge de una familia. ¿Cómo era la fe en su casa? ¿Eran creyentes? Yo vengo de cuna católica. Mi padre falleció hace muchos años, falleció muy joven. Ellos llegaron en la década del 50 a Argentina, en diferentes barcos, se conocieron en Argentina, se casaron, formaron una linda familia, y yo recibí la formación católica que ellos me dieron. Hice el catecismo, tuve todo ese proceso de chico dentro de la iglesia católica, y ya allí sentía algo muy particular, sentía una atracción por todo lo que fuese Dios, la Biblia. Naturalmente, cuando me invitan a una iglesia evangélica a los 17 años, tuve una experiencia como que fue profundizar la fe, que me habían de alguna manera comunicado mis padres. Nos aguarda el futuro, allí viene, está delante nuestro. Hay una responsabilidad que todos tenemos hacia lo que sigue. ¿Cómo lo percibe, cómo lo siente, doctor? Una responsabilidad muy grande, muy grande, muy grande, porque en realidad somos un equipo, trabajamos en equipo, hay muchos líderes. Nosotros tenemos establecido por asamblea que cada 8 años se renueva el supervisor nacional y los supervisores de región, así que yo tengo un tiempo para cumplir. Naturalmente, uno quiere en ese tiempo dar lo mejor para que la iglesia pueda realmente, digamos, estar a la altura de las circunstancias y de los desafíos, ¿no es así? Pero me siento muy responsable y, como bien usted dijo, pastor, muy responsable de las nuevas generaciones. Creo que... Miren, doy un dato de Latinoamérica que es muy interesante. Tenemos en América Latina unos aproximadamente 620 millones de habitantes, de los cuales 80, 90 millones son cristianos evangélicos. El dato interesante es este, el promedio de edad de los habitantes de América Latina es 27 años. Cuando se tomó el promedio de edad del creyente evangélico, de las iglesias evangélicas, el promedio dio 42. ¿Qué nos dice esto? Tenemos en América Latina una población joven, pero tenemos una iglesia que no es tan joven como su población. Esto nos invita y nos desafía a decir, tenemos que poner la mirada en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, tenemos que alcanzarlos, porque realmente también los estudiosos dicen que a los 13, a los 14, a los 15, hasta los 17, 18, es una etapa donde cuando una persona, un joven, toma una decisión, abraza un ideal en esa etapa de su vida, difícilmente luego se desprenda de ese ideal. Así que creo que tenemos un desafío tremendo de alcanzar a esa nueva generación de niños y de jóvenes. Los jóvenes, de alguna manera, son, como se dice, el futuro, pero también el presente. Hoy hay una juventud que nos desafía, nos desafía, porque nosotros lo que hemos pasado, ingresamos a este tiempo casi como, como se dice, somos inmigrantes de esta generación. Los chiquilines han nacido en una generación con sus propias características y a veces tan diferentes a las nuestras. ¿Qué tenemos para decirle a ellos? Hay unas cuatro cosas que pueden ser como una especie de GPS de tu vida, como algo que te va a llevar al destino, ¿no es así? Todos sabemos lo que es un GPS. El Salmo 90, verso 12, dice, Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, el salmista está orando y dice Dios, Señor, enséñame de tal manera a contar mis días, mis años que traiga al corazón sabiduría. Yo hago una especie de interpretación de ese texto y digo no apoyes tus brazos en el marco de la ventana y mires cómo pasa la vida, sino sé protagonista de la vida, sumergite en la vida. Eso es lo que está diciendo el salmista. Enséñame a contar de tal manera los días que traiga sabiduría a mi vida. Es decir, yo quisiera que vos entiendas que Dios tiene un propósito con tu vida. Te comento algo, por ejemplo, Freddie Mercury, que fue un cantante exitoso de un grupo de rock, quizá uno de los más exitosos de los últimos tiempos y tremendos músicos como fue el grupo Queen. Todos sabemos cómo murió Freddie Mercury. ¿Sí? Todos sabemos cómo murió. Él tiene un poema, tiene un poema que se llama Un loco amor. Yo leí detenidamente ese poema. Ese poema es un poema muy romántico, muy dulce. Cuando uno lee ese poema parece que está hablando a una chica de la cual está enamorado. Lo tremendo es el final del poema. Esas palabras tan hermosas, tan dulces, nos lo está diciendo a su chica enamorada. Se lo está diciendo a la cocaína. Es decir, estaba tan atrapado por la droga que él estaba amando, estaba enamorado de la droga. Y la droga terminó quitándole la vida. Por eso, cuando no hay un propósito en la vida, nos puede pasar esto. Yo no digo que vas a estar destruido por la droga, no, de ninguna manera. Pero sí digo que si abrazás un propósito, en ese propósito pones tu corazón. Y eso te lleva a conectarte con muchas personas. Vas a generar relaciones saludables. Y vas a pensar cuando seas grande en la posibilidad de dejar un legado a tus hijos, a tu familia, un ejemplo, valores que puedan imitar. Porque estamos de paso en esta vida. Y qué lindo que cuando nos vamos podamos dejarle algo a quienes quedaron aquí, ¿no? Así que propósito, pasión, relaciones saludables y dejar un legado en la vida son como una especie de mapa o de GPS que te puede ayudar. Bueno, entonces te voy a... Simplemente te sugiero que nos hables acerca de la familia. ¿Qué tenés para decir? Lastimosamente se han aprobado leyes en nuestro país que, digamos, afectan a la familia, al concepto de familia, al nuevo Código Civil. También yo pienso que hubo un apresuramiento en la aprobación de algunas leyes y lo mismo en la aprobación de este nuevo Código Civil sin medir el impacto que en el futuro van a tener la aprobación de estas leyes. Cuando se aprobaron no se midió el impacto en el futuro de ver las consecuencias que puede traer esto, digamos, abrir. Esta cuestión inclusiva que en un sentido está bien, pero, a ver, yo lo quiero decir, aunque me salga, Pastor, un poquito del tema. Nosotros respetamos a cada uno de acuerdo al estilo de vida que tiene. Respetamos al que piensa distinto. Amamos al que elige o escoge otro tipo de identidad sexual, cualquiera sea. Lo amamos, lo respetamos, queremos llevarle la esperanza que hay en Cristo. Pero nos parece que matrimonio, como se concibe bíblicamente, es algo que corresponde a la unión entre un hombre y una mujer. Entendemos y defendemos el valor de la familia a partir de lo que la Biblia nos dice. Creemos que se pueden hacer otro tipo de construcciones, pero ya no es familia, como Dios la ha instituido. Entendemos que la iglesia tiene un tremendo desafío frente a esto, de ser una iglesia inclusiva, una iglesia que no discrimina, una iglesia que ama, una iglesia que respeta, una iglesia que respeta el pensamiento del otro, pero tenemos un mensaje que no podemos cambiar. También nuestros principios tienen que ser respetados, también tenemos una fe, y esa fe determina de alguna manera nuestro estilo de vida. Podríamos pensarlo así, ¿la iglesia es capaz de generar modelos que precisamente puedan ser visibles a los ojos de nuestra sociedad? ¿Hay eficacia en esto? Yo creo que hoy la sociedad no espera tanto palabras o argumentos o discusiones o debates, si bien está bien, bienvenidos sean, pero pienso que la sociedad está tratando de ver modelos, está buscando modelos. Pienso que la iglesia, de alguna manera la iglesia del Señor es como una especie de modelo que se levanta, como Jesús mismo lo definió, ustedes son la luz del mundo. Se levanta un modelo que alumbra a la sociedad, luego la sociedad dice, yo quiero vivir ese estilo de vida, yo quiero tener la paz que tiene esa gente, yo quiero enfrentar los problemas como ellos lo enfrentan, yo quisiera constituir una familia como ellos la constituyen. Es decir, me parece que más es la transferencia de modelos. Creo que la influencia que nosotros podemos ejercer a la sociedad, si bien la podemos hacer a través de la palabra y del mensaje de la palabra de Dios, por supuesto, también hay una influencia que se ejerce a través de la transferencia de modelos y de los estilos de vida. Llamamos a este tiempo nuestro posmodernismo y tiene tantos valores en pugna, en lucha, todo está siendo puesto a prueba. Y por otra parte, la sociedad se ha transformado en una sociedad centrada en la persona, en la búsqueda de la satisfacción rápida, inmediata. ¿Estas cosas atentan contra el Evangelio, atentan contra el mensaje que tenemos, contra la Iglesia? Bueno, uno de los enemigos principales de la Iglesia es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es la combinación de varias creencias, digamos, se toma una creencia, un principio de fe de aquí, de allá, es una mezcla de creencias que generalmente generan confusión y pienso que es el principal enemigo con el cual la Iglesia lucha. Nosotros queremos un mensaje puro, un mensaje bíblico. Los evangélicos nos hemos caracterizado históricamente por ser cristocéntricos, es decir, la Iglesia se reúne alrededor de Cristo. Cuando a Cristo le agregamos otras cosas al lado, entonces eso genera confusión. Naturalmente, en el pensamiento de la gente, asocia que todo es espiritualidad y que toda espiritualidad es buena. ¿No es así? Y que todos los caminos conducen a Dios. Realmente no todos los caminos conducen a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús es el camino. Entonces yo pienso que el sincretismo, esta mezcla de creencias, puede ser un obstáculo para el avance de la Iglesia porque confunde a la gente y naturalmente es el principal obstáculo en las misiones transculturales, aquellos que llevan el Evangelio a otras culturas. Así que el sincretismo, el ocultismo, es decir, aquellas prácticas ocultas, basadas en cosas confusas, contrarias a la palabra de Dios, que invocan la muerte, que invocan espíritus, que invocan al mismo Satanás, todas estas cosas son contrarias. Hablamos de brujería, hechicería, todo este tipo de cuestiones del ocultismo son enemigos de la Iglesia. Y por supuesto también es enemigo de la Iglesia la corrupción. La corrupción en todas sus manifestaciones y en todos sus niveles es un enemigo de la Iglesia porque la Iglesia está para hacer luz del mundo. Muy bien, es el final, estamos llegando al cierre de esta entrevista. ¿Qué hay para Argentina? ¿Qué es lo que viene? ¿Hay algo que podemos decir? En cuanto al país, veo una Argentina, yo tengo la oportunidad por la función que estoy cumpliendo como supervisor nacional de recorrer el país, de estar en las diferentes provincias, de llegar en las convenciones, de llegar a diferentes aniversarios, actividades, de llegar a estar entrevistándome con algunas autoridades municipales o provinciales. Veo pobreza, tengo que decirlo, porque no tengo estadísticas, si tengo que basarme en estadísticas, digo lo que más o menos los datos que nos llegan de que puede haber un 25% como un promedio de pobreza en el país. Pero yo he estado, por ejemplo, en provincias como Santiago del Estero, he estado en Tucumán, en Salta, en Jujuy, especialmente me refiero a estas provincias norte, en Formosa y otras provincias, en el Chaco, he estado muchas veces en el Chaco, y veo realmente, tengo que decirlo con dolor, familias que viven en situaciones de pobreza, con muchas carencias. Nosotros tenemos misiones entre los pueblos originarios, con los huichí, con los tobas, con los Mocoví, y bueno, realmente vemos cómo viven ellos. Así que creemos que, creo que es un tema que, en donde todos los partidos políticos y donde todos los, los que están de alguna manera cumpliendo una función pública, están interesados en hacer una agenda común y estar en acuerdo en algunos puntos, una agenda pública común que incluye, por sobre todo, el tema de qué hacemos con la pobreza en nuestro país. ¿No es así? Naturalmente, la inseguridad es un tema muy fuerte, muy interesante, y bueno, y otras políticas públicas en las cuales hay que tomar decisiones. ¿No es así? Podemos orar por nuestra patria, orar por Argentina, siempre es bueno clamar por, por este, nuestro bendito y querido país, y por cada país, hay tanta gente en diversos países que no se están mirando. Cada país es, 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 es como, por eso se llama patria, tiene que ver con padre, tiene que ver con una unidad, realmente de, de sentimientos, de profundidad, de dar origen. Bueno, oramos por nuestra patria, por cada país y cada lugar donde nos encontramos. Que Dios bendiga el suelo, la patria, y el lugar donde estamos. Que el Señor tenga piedad de todos nosotros y nos permita vivir en paz, de realizar nuestros sueños, de alcanzar nuestros deseos. Bueno, gracias y gracias al entrevistado de hoy, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Silvestri, una vez más por esta invitación, ha sido muy lindo, ya lo había escuchado en otros años, pero estar en persona, vernos personalmente, y poder estar aquí en esta linda ciudad de Rosario, es toda una, una vivencia inolvidable. Que Dios bendiga tu vida, a la Pastora Mabel, a toda la iglesia, y al Ministerio IEMA, que Dios les siga bendiciendo y que sigan siendo de tanta bendición para la ciudad y para el país. Gracias.